Bueno Gonzalo, al final la vuelta bastante arregladita, ¿no? Sí, yo creo que es un buen comienzo, he jugado muy bien, tía green, y bueno, he tenido un momento con el pad que parece que me ha costado coger la velocidad, sobre todo los vines, había los vines que estaban un poco secos y bueno, he tenido algún incidente como el 4 pad del hoyo 5 y el 3 pad del 8, pero bueno, a partir de ahí me he repuesto bien y verdis en los hoyos 16 y 17 pues para acabar bajo par, que yo creo que las condiciones que está jugando el campo pues es un buen resultado. Nos ha comentado Miguel Vidaor, que te ha ido siguiendo algún otro partido, que hay algunas banderas que están muy difíciles entre ellas por ejemplo el 18, creo que el 16 también. Sí, el 18, el 16, el 8, hay banderas que la verdad es que están en algunos sitios, sobre todo, ya no tanto la posición de la bandera sino la condición del ring, que el ring está tan seco y marrón que prácticamente es difícil pararla a la altura del hoyo pero bueno, está igual para todos, prueba de ello que ha habido buenas vueltas esta semana, este, esta mañana y que si juegas bien es un campo que te recompensa. Si es verdad que con los rings tan duros y rápidos pues es difícil dejar la bola cerca con los hierros, es lo que me ha pasado a mí, he jugado muy bien, he pegado buenos tiros pero no la acabas de arrimar del todo y cuesta, y bueno, estás pillando pads de entre 5 y 10 metros para verde todo el rato que por supuesto son muy difíciles de meter. El primer verde del 6 creo que ha sido ha venido como agua de mayo, porque parecía que le costaba. He hecho verde al 3, lo único que luego he tenido es el bogey del hoyo 6 con los 4 pads, del hoyo 5 con los 4 pads y luego verde al 6 recuperando bien, pero bueno, estoy contento, creo que he jugado muy bien de tía green el mejor 17 de green es en las condiciones que está jugando el campo, pues dice mucho y ahora hay que mantener la tónica y mejorar un poquito con el pad. La armada española se ha colocado ahí de momento de entrada, Jiménez y Cabrera al principio. Un gran comienzo, un gran comienzo, cuando salía yo a jugar pues estaban justo los dos en lo alto de la tabla y bueno, pues da gusto ver dos banderas españolas pues liderando el Open británico, aunque sea en la primera ropa. ¿Un poquito de envidia o...? No, envidia ninguna, que esto queda mucho todavía y bueno, todavía yo creo que 72 hoyos tengo mucho que decir. Y luego al final te han pillado con el doping y ya es que venías un poco ya desesperado, ¿no? Ha sido, sí, sí, lo del doping siempre es un poco incómodo por el hecho de que, bueno, cuando tienes que ir al pisolito no hay ningún problema, cuando te están mirando parece que todo se... todo incomoda. Bueno, y para mañana, como... mañana sales más tarde a las 12 y media, puede que los greenes estén más duros. Mañana estarán los greenes más secos y más duros, pero bueno, es lo que van a encontrar a la gente por la tarde, así que yo creo que al final la balanza se compensa. Bueno, pues mucha suerte y nada, nos vemos mañana. Bueno, pues mucha suerte y nada.